Me hirió el pecado, fíjate a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendijo, comenzó amor. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre dejador, a quien así salvó. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue así, porque, donde vi a Jesús, y siempre feliz con el ser. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir y no temo yo. Aunque se fue, solo no estoy, manto al consolador. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí, porque, donde vi la luz, y siempre feliz con el ser. En la cruz, en la cruz, en la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí, porque, donde vi a Jesús, y siempre feliz con el ser. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí, porque, donde vi a Jesús, y siempre feliz con el ser. Fue allí, porque, donde vi a Jesús, y siempre feliz con el ser. Fue allí, porque, donde vi a Jesús, y siempre feliz con el ser. Fue allí, porque, donde vi a Jesús.